Ese tanque fue maravilloso. Era como Disneyland con atracciones de 35 dimensiones. Y en vez de Vicky, la imagen del concepto del tiempo como una ilusión. ¡Qué bien! ¡Cómo me alegro por ti! No sé por qué siento que es de esas veces en que dices que estás feliz, pero tienes voz de mala. Gracias por notarlo. Así está mejor. Sheldon, estoy muy asustada. No, ¿aún es por lo del premio Nobel? ¡Sí, es por el premio Nobel! Otra vez tu voz de mala. Es que es demasiada presión. Ya me sentía mal por haberlo arruinado. Pero ahora si no gano, decepciono a todas las mujeres. Un segundo. ¿Qué haces? Busco en Google qué hacer cuando alguien se altera. ¡Oh! Mira, aquí dice que caminar puede ayudar a calmarse. Me voy. Ay, intenté consolarla y nada funcionó. Bien, y cuando dices consolarla, ¿exactamente qué significa? Salí a caminar, luego volví, ella seguía molesta y vine aquí. Hiciste lo imposible, claro. Sé que se siente infeliz, pero no sé cómo resolverlo. Tal vez no puedas. A veces cuando una persona está así, lo mejor es solo hacerle compañía. ¿Y mientras estoy ahí, qué puedo hacer? Nada. Ah, como lo que tú haces ahora por mí. Vas. Sheldon, tal vez no sabes qué hacer porque Amy siempre está cuidando de ti. Ah, por supuesto. Y para tranquilizarla, debo darle lo único que la conforta. Cuidar de mí. ¿Eso escuchaste? Sí. Así que necesito una crisis emocional para que ella se enfoque en mí y se olvide de ella misma. No, eso, eso no es lo que ella está queriendo, aunque sabes, esa sería una muy buena jugada. Amy, qué bueno que estás aquí. No sé si lo notes, pero estoy literalmente perdiendo la cabeza. ¿En serio? No es obvio, dije literalmente, figurativamente. Como una persona demente. ¿Qué sucede contigo? ¿Estás bien? No, no estoy bien. Y sugiero que te enfoques en mí y que excluyas todos tus sentimientos. Sheldon, lo que sea que estés haciendo, ahora no tengo tiempo. Lo siento, sé que estás molesta y no sé qué puedo hacer. Tampoco yo sé qué puedo hacer. Y no sé si alguien pueda, es que... Siento que los estoy decepcionando a todos. Te voy a abrazar. ¿Quieres oler primero mi mano? Así está bien. Gracias. Suave, kitty, tibia, kitty, linda bola de pelo. Feliz, kitty, dormilona. Ayuda mucho. ¡Shh! ¡Estoy cantando! Suave, kitty, tibia, kitty, linda bola de pelo.